bien la metáfora más utilizada por el ser humano cuando alcanza el éxito es llegar a la cima todo lo vemos como el gran reto llegar a la cima y lo usamos siempre metafóricamente pero hay personas que lo hacen literal como dice los pop hay personas que lo hacen literalmente y es para nosotros un orgullo hoy es nuestro miércoles de women cross wednesday y traemos aquí siempre mujeres admirables y a una que ha llegado a la cima más alta del mundo literalmente con nosotros pero está en tus planes claro hay dios vamos a presentarte una de las mujeres más impresionantes que yo conocí de mi vida que se ha dedicado a subir las montañas más altas del mundo buenísimo muchísimas gracias yo estoy feliz de estar aquí con tanta gente que quiero tanta buena vibra hay buena vibra buenísima es un honor volvemos otra vez que aquí toma solamente tú fuiste un evento importante el domingo la prensa no lo ha no lo ha mencionado porque eso no vende estamos hablando de una dominicana cuando hablamos del monte estamos pensando en en hillary y toxin en el mil novecientos cincuenta y tres los primeros en escalar el monte después de haber andado tantas montañas y tener nosotros aquí sentado una dominicana yo le hago la pregunta a la prensa nacional o a la prensa de toquicha que ya desde que salió toquicha ya que la prensa murió que hacemos con esto que no lo resaltamos digo yo dejo la pregunta en el ángel estamos resaltando y nosotros lo traemos aquí claro esa es la que yo sueño la que tú estás diciendo el éveres esa es con la que yo sueño yo subí ahora la montaña más alta de europa el elbrus con un frío señores cuéntanos de las temperaturas eso es en rusia menos 30 grados menos 30 abajo todo el tiempo no se ponía el baño ahí no y si vas al baño tiene que cargarlo en una fundita en tu mochila querido te congela literal 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 cómo se prepara una persona cuando cuando cuál es la preparación que lleva cuando uno toma la decisión de que yo voy a escalar está bueno nosotros aquí tenemos el pico duarte entonces nosotros entrenamos el pico duarte y para entrenar nos inventamos una carrera que se llama pico duarte express que subir y bajar corriendo al pico duarte dios corriendo yo estoy sorprendida todavía con eso que te está preguntando don santiago que es bueno saber de tu preparación previo a todo eso a qué edad cuando te surge a ti tú quieres hacer eso bueno yo empecé a entrenar para triatlón para hacer carrera que eran natación ciclismo y corrida en el 2007 y en el 2012 es cuando empiezo a subir de nuevo el pico duarte yo había subido en el colegio sin embargo empecé de nuevo con el pico duarte y fue en el 2015 cuando fui a mi primera montaña con nieve que fue en eeuu unidos el rainier entonces ahí fue que yo dije mira siento como que me gusta y empecé a hacer montañas tú comentaste una vez que fue porque tuviste un anuncio en una revista que decía se regala beca para subir montaña con glaciares y tú aplicaste y te la dieron la beca cuéntanos mi hijo entonces se encuentra yo había dicho que quería subir tú sabes y que no yo lo que sueño con subir el éveres y entonces mi hijo se encuentra en una national graphic que yo le paso para recortar se encontró con eso yo apliqué a la escuela de glaciares y fui a mi escuela de glaciares y ahí me encantó o sea me pusieron con botas con todo prestado señores ustedes saben como el dominicano no sé lo que me gusta y que gaby para están unos pantalones ariel tú tendré un abrigo yo parecía tú logras subir la cima más alta de europa dice que tus sueños el éveres cuál es la diferencia si que es lo que te falta ahora tienes que tú dices bueno ya para el éveres me falta un chisma de preparación o conseguir la forma de ir que te falta siempre faltas un poco más de preparación y de hecho viniendo al nivel del mar yo trato de todo el tiempo estarme entrenando y visitando montañas más asequibles para mí pero realmente lo que me falta viniendo del nivel de la página de cómo es la diferencia entre estar en una un país donde está por encima del nivel del mar cuyas temperaturas y fluctuaciones son distintas hasta la relación climática a tú venir de un país tropical a bajar a menos 30 grados cuál es la diferencia de eso te sangró la nariz te resecaste imagínense esta caribeña que viene de que le gusta bucear el mar y demás y entonces llega estos países que son muy elevados entonces uno puede sufrir lo que se llama mal de altura entonces cuando uno va subiendo si si yo vengo de cero metros sobre el nivel del mar y quiero subir a casi seis mil metros lo que uno le puede el cerebro y pulmones se le pueden inflamar y la gente se puede hasta morir entonces hay que irse preparando y la preparación es lo que yo he estado haciendo por eso voy subiendo montañas más sencillas sin embargo lo que me hace falta ahora es apoyo económico porque es realmente cuál es la inversión para más o menos hacer este tipo de de aventuras depende de la montaña por ejemplo las dos que yo he hecho son las dos más baratas pues tú sabes que ha sido a base del bolsillo bueno esta es la expedición eran unos mil cuatrocientos dólares esta era la expedición es la más barata de todas las de las siete cumbres ok sin embargo tú tienes que subirle el boleto a rusia todo lo que es la preparación entrenadores a nutrición todo lo demás el equipo la ropa es carísima entonces todo ese tipo de cosas pero claro ya después tú vas a una concagua que son cinco mil dólares de nali que la siguiente que una de las siguientes que queremos hacer que son diez mil dólares la expedición o sea quítale todas las otras cosas que te dije sí porque tú tienes entrenadores un equipo un equipo personal la economía como dice ariel tipo adán y eva cotillas récord para que ustedes sepan o sea que eso es muy importante y que hiciéramos saber dentro de estas experiencias viviéndolas que ha sido lo más difícil ha tenido que luchar para fortalecer también esa capacidad mental esto es 100% mental de hecho yo al principio por lo que lo hago mucho a costillas récord como dicen ustedes porque para mí fue terapéutico en el 2018 mi esposo enferma de cáncer y fallece y entonces cuando yo me voy a mi primer a mi siguiente montaña salió del 2015 al 2018 no tienen una montaña para los tres meses del fallecer me voy a hacer una montaña en ecuador como terapia y ahí conozco a uno de los montañistas más famosos del mundo karegloff y él me dice no de verdad tú tienes madera para subir montañas que ya me lo habían dicho unos amigos de carín mella entonces yo empiezo a ir a nuevas montañas y lo más difícil que me pasó además de que bueno esas primeras fueron terapéuticas y muy retadoras es que en el 2019 yo intenté subir el a concagua la más alta de américa que son casi 7 mil metros 7 kilómetros para arriba casi 6 mil 962 y entonces ahí nos tomó una tormenta y yo estaba en el medio de la montaña me faltaban solamente 300 metros de elevación para llegar que eso es como dos horas tres horas caminando o sea no no es tan sencillo y nos dijeron no o sea tomen la decisión pero los recomendables bajar entonces ya yo tú sabes a cotilla récord tomando de llegar ahí sacando el tiempo uno del trabajo porque tú sabes que tengo que trabajar entonces devolvernos o sea en ningún momento tú pensaste por ejemplo subiendo subiendo ahora lejos en europa una adversidad esa tormenta tú desde caray me voy a morir me permite por tu vida pensar de que te puede pasar algo dije vámonos para tanto me devuelvo a esta vaina no llega tu momento así no en esa ocasión en el el bruce yo agarré dije bueno la montaña sigue aquí y agarro me dieron una pastilla de humildad porque tú sabes que lo que te dan es la patilla de humildad en mí me la risina entonces tú te la tomas roja entonces tú bajas y yo pienso bueno yo tengo mis hijos o sea no puedo y entonces en esta montaña nada el siguiente año yo siempre entiendo que las cosas pasan por algo al siguiente año volví gracias a dios corone en la concagua y entonces ahí conocí un equipo chulísimo que con lo que he estado haciendo montaña y entrenando en ecuador ahora voy a méxico a entrenar y prepararme pero nunca temido por mi vida yo soy una persona que creo que hay que prepararse que hay que entrenarse por eso hice escuela de glaciares por eso sigo entrenando por eso tengo me tiene la gente de in shape cargando una mochila de 50 libras de arena por toda la república dominicana porque hay que estar preparado me dijeron por ahí que si te cargas unos kilómetros largos en estos días verdad yo me tiré 107 kilómetros 107 kilómetros a pie este fin de semana tú estás relajando a pie a piecitos y con una mochila porque ya tiene que crear una mochila más pesada que con la que ella anda yo me imagino yo me imagino este fin de semana estábamos haciendo una prueba para la con un saco de sal atrás bueno en este andaba con mi comida y demás y salimos con todo el staff del evento del pico arte de ultra a probar la ruta que esa no va a ser va a ser otra ruta porque tardaba demasiado duro y nos pasamos 38 horas consecutivas o sea con un descanso de 20 minutos y otro de 30 minutos con un sueñito nada en el medio de la calle de que aquí tú sabes que también es bueno que la gente sepa que tú estás haciendo esto acompañado de un proyecto cinematográfico tú que estás haciendo tratando de hacer como un documental de una dominicana subiendo todo esto que me parece una idea espectacular cuéntame de si entonces también me sometimos a la ley de cine un proyecto que eso también es interesante para las empresas porque hay algunas que dicen no que por patrocinio no entonces bueno no hay ninguna que haya dicho que por algo sí pero estamos esperando esa entonces tenemos la alternativa tanto de la parte de siete cumbres con temas de apoyo por patrocinio o de ley de cine para tres polos dios mío ah porque tú también va para los polos dios mediante es el plan existe la escuela de glaciares yo hice ahora bueno he hecho varias veces escuela de glaciares hay que mantenerse entrenando como los primeros cilio que uno lo hace cada dos años escuela de glaciares que te enseñan que si tú te va a caer en la montaña como tú te aseguras como tú más te manejas atravesando una grieta es mantenerse seguro yo no me puedo atravesando grieta esto es una grieta que es un hoyo y que tú crees así sea menos 30 no pero la altura es una montaña y que una grieta que cruza salta ahí pero no pero así no que son en escalera que sale esas son mejores una escalerita de metal y entonces tú vas cruzando y dicen no mira para abajo que eso está lejos no no señoría y lo que más me llena de orgullo es que esta mujer todo lo que ha hecho anda con su bandera dominicana y ustedes van a sus redes sociales ella donde sea que va lo primero que hace es poner su banderita dominicana y te irás a su foto y la verdad que eres una gran representante de la mujer dominicana yo ando con tres banderas porque tú sabes que me ha pasado que la bandera se queda en la mochila tengo una tengo otra mochila adentro arriba no porque a veces tú deja la mochila de un chingante dice y tengo que devolverme a buscar la mochila por la bandera aquí no aquí no estamos en bandera aquí lo que estamos es que el pueblo dominicano tiene que atención mientras estamos pensando en hacer una estatua sí a un ministro que no tiene culpa de eso sino de un diputado porque ya sabemos con una nómina así casi un contrato ya me bajan los datos 250 yo creo hacer es cuando digo como la cuestión de la bandera que somos dominicanos pero atención presidente de la república atención lo que maneja la ley de cines necesitamos apoyarla turismo david aquí hablamos bastante contra supuestamente los antivalores pero dónde está aquellos que apoyan los valores atención a muchos empresarios que estamos seguros que escuchan esta plataforma al propio nuestro amigo y hermano el ministro de o no sé cómo se realizar de vanreselva el señor el señor el señor el señor el señor atención que puedo gestionar eso mira buena idea si me gustaría que Samuel en nombre del pueblo dominicano pues ayude a esta dominicana que no es ayudarla a ella sino más bien es ayudar a la república dominicana porque ahorita sube una montaña y en ella la bandera cuando llega aquí hay un grupo de gente esperándole en el aeropuerto con flores no estamos en flores ni recibiendo ni el recibimiento hago el llamado a favor de ella y de mucho más que necesita no solo ello mira ese aporte no solo turismo el ministerio de deportes y por supuesto hoy de hecho no recibe el ministerio de deportes el ministerio de la mujer gracias el ministerio de la mujer es que esa vaina eso sí bueno pero que esa vaina debe hacerse sentir pero saben por qué no 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 el ministerio de la mujer no estamos en criticarla el ministerio de la mujer sí debe apoyarla por qué razón señores porque nosotros hablamos mucho de las situaciones negativas que pasan con las mujeres y yo entiendo que esto es el verdadero empoderamiento femenino así es lo que está haciendo esta mujer representando a todos los dominicanos y dominicanas poniendo nuestra bandera en alto pero además arriesgándose y es motivo de orgullo para todos ella no debería estar ella no debería estar sin patrocinio atención presidente antes de usted cerrarse el ministerio que no está haciendo nada el ministerio de la MS que esa vaina eso no sirve don Santi de por Dios señores y aparte me encantaría también señores las mujeres que son parte del gobierno o sea ya hablamos del ministerio de la mujer pero una vicepresidenta una primera dama una alcaldesa tenemos tres mujeres una senadora y senadora si este programa si este programa si este programa sigue como va atención Santiago Matías Lofoque vamos a traer aquí un rosario y yo en programa no estoy punto y final no estoy en programa frío espérate espérate es que no sirve el ministerio don Santi pero deme un segundo está bien Silvio el mejor déjelo ahí déjeme yo mañana traigo un rosario aquí voy a rezar yo no he hablado y yo quiero que ustedes me den la oportunidad porque yo sé que ahorita me van a dar hasta con el cubo nos están limitando y así no se puede yo creo yo creo que más que el gobierno el gobierno las instituciones privadas tienen un compromiso el empresariado el empresariado o sea aquí nadie le hace aquí nadie le exige al empresariado nacional que tiene muchísimas concesiones y muchísimas y muchísimas ventajas y privilegios en este país así es el que una compañía el que un supermercado el que un grupo de compañías se involucre dentro de esto porque ahorita la involucran a nivel político o del gobierno y quieren sacarle también beneficio quieren que se suba tal vez con una gorra de un partido con una vaina sabrá Dios no eso no va buena observación lo que yo entiendo más que su condición de mujer yo siempre he dicho que la mujer es el sexo fuerte nosotros los hombres somos el sexo débil lo que las mujeres hacen de verdad y yo lo digo porque yo lo veo a diario y ella no ha dado una muestra a nosotros yo escuchando su historia de cómo uno afronta a veces el dolor y la pérdida de familiares en vez de ponerse a llorar tirarse al suelo abandonarse ella pensó en algo diferente que pudiera ser bueno para su vida y para la gente que la rodea y para su comunidad su país entonces ese eso de ella que ella está haciendo yo que he vivido en lugares donde hay montañas y yo sé que esto de subir montaña es algo que lo hacen las familias los norteamericanos suben montaña ella sabe que es así constantemente en el verano en el verano eso lo hacen ellos como una algo normal natural pero lo que ella está haciendo y lo que y como ha estado ha estado representando a nosotros como país y lo que ella representa para nosotros de verdad que yo creo que más que el gobierno que tiene la obligación no es que yo digo que el gobierno no, Tolentino el gobierno tiene la obligación eso es real es la obligación pero nosotros la obligación no dije que si la responsabilidad no es que pedirlo más que el gobierno oye yo compro el supermercado y compro y hago gasto dinero en un montón de empresas privadas aquí que no le devuelven nada y todos los productos que están ligados al deporte todos los productos que están ligados al deporte claro agua hay muchísimos productos de leche y cosas así que toda esa gente pudiera muy bien tú me entiendes porque me imagino los peligros cuáles son los peligros que se enfrentan cuando usted dice voy a esa montaña un ejemplo bueno uno tiene todo el tema de altura como le decía o sea el cambio de elevación le puede dar edema cerebral edema pulmonar el tema de riesgos de avalancha entonces eso se tiene uno que educar mucho sobre clima y demás y tomar en qué día tú vas por ejemplo ahora en Elbrus nosotros cambiamos el día de cumbre como usted se caliente un bosquita un algo para matican hojas de coca en Ecuador Bolivia para subir matican las hojas de coca para poder aumentar la presión y se hacen té con la hoja de coca para el calentamiento para subir la presión para manejar la altura eso es como algo muy típico en Sudamérica yo me caliento con mucho abrigo o sea con bastante capa yo empiezo siempre con mi primera capa que es una camiseta de la Fundación St. Jude de Jude Collection de quien yo soy voluntaria de hace mucho tiempo yo dono ahí esa es mi primera esa es mi primera camiseta y entonces después de ahí ahora en Elbrus por ejemplo tenía siete capas que era un relajo porque no encuentro donde que está la cámara ni la comida ni nada porque estaba en la capa número cuatro y tú tienes tú tienes cuántos hijos yo tengo dos hijos dos hijos tengo uno que estudia ciencias ambientales en Canadá y tengo uno de 16 de 17 perdón recién cumplido que ha sido selección nacional en fútbol en fútbol wow muy orgullosa de ambos y la verdad que yo me imagino que tú hemos hablado de que a ti se te han congelado extremidades tratando de hacerlo que lo puedes perder también el tema de las tormentas de que has tenido que a veces dejar cosas botadas para poder subir yo imagino que sobre todo para una madre el poner en riesgo su vida es doble claro y yo soy muy consciente de eso o sea yo siempre como le decían me entreno me capacito reviso el clima voy con los mejores guías para garantizar que los riesgos sean mínimos o sea yo soy ingeniero industrial yo trabajé en manejo de riesgos en mi vida empresarial de hecho mi vida empresarial todavía es bastante activa tengo una empresa asertiva RD en donde trabajo temas de capacitación temas de team building y me llevo a la gente a vivir aventuras a colegios y sobre todo a empresas equipos de ejecutivos yo lo cambiarme dios que todavía hay conocido por eso claro porque yo les organizo a las instituciones me lo llevo a vivir una aventura sobreviviendo en el desierto y me lo llevo a las dunas y hacemos actividades soy docente en Barna entonces tengo una vida que es bastante activa en términos de de trabajo wow Dios mío esa mujer esa mujer admirable tú te imaginas uno de si la esposa mía yo tenía una mujer así entonces yo flaco santi santi tú era yo flaco de verdad tú era flaco de milagro vamos a subir esa montaña dios mío cuando es lo del pico duarte express el pico duarte express es el 4 de diciembre en pico duarte ultra en instagram pueden encontrarlo o en mis redes tais herrera o asertiva rd pueden encontrar información de todo lo que hacemos corriendo subiendo desde ahora se va a entrenar don santi vamos para allá vamos para el pico duarte que vergüenza voy a pasar yo cuando me traje que quedar en la primera pero vamos a hacer pero allá no se puede ver igual creo muchachos que con ese encuentro entendemos de el ministro de deporte camacho yo hoy a las 12 del mediodía creo que va a salir algo positivo amén y parece que ya también del reservo me acaban de confirmar te van a estar contactando ahí está señores ellos si quieren que se haga un video yo necesito que de una mujer como esta salgan todos los artículos del mundo en este país y que ocupe todas las portadas de república dominicana porque ella lo merece y quiero cartas que digan querida si ella si ella intenta subir una montaña con toquicha aparece en todo en todas las planas porque eso es lo que vende y ojalá que también puedas lograr materializar tu otro sueño que aparte de subir las siete cumbres puedas hacer tu documental y que todo el mundo pueda conocer tu historia que una dominicana logró eso tan grande que se propuso yo pensaba yo pensaba que mi mamá era la superhéroe más grande y lo es para ti porque ella hizo muchas cosas pero usted le ganó usted hijo de ella le ganó a mi mamá y lo que usted decía el sexo fuerte subir tan alto y uno llega aquí a la tercera y se cree Rocky eso es yo regresamos regresamos gracias brava brava regresamos en breve no se muevan